Una mañana partí, un beso en tus labios fue mi despedida. Mi aventura empezó como un náufrago, llegué a esta isla, por techo las estrellas, mi equipaje por almohada y en mi mente tu recuerdo que dibuja una mirada. Superviviente por tu amor, por soñar con volverte a ver, por tenerte cada noche entre mis corazones. Superviviente por tu amor, por ser de mi vida la razón, porque tu calma así rellenas mis espacios. Superviviente por tu amor, hasta el corazón me duele, de quererte tanto. Y tus labios rojos son, el sol besándome cada mañana. Superviviente por tu amor, por soñar con volverte a ver, por tenerte cada noche entre mis brazos. Superviviente por tu amor, por ser de mi vida la razón, porque tu calma así rellenas mis espacios. Superviviente por tu amor, por ser de mi vida la razón, porque tu calma así rellenas mis espacios. Superviviente por tu amor, hasta el corazón me duele, de quererte tanto. Superviviente por tu amor, hasta el corazón me duele, de quererte tanto. Gracias.